Nosotros creemos que ha sido un mandato perdido, no hay un proyecto de gobierno, no se ejecutan los presupuestos, no se trabaja para sacar adelante Gran Canaria. Ha sido años magníficos para toda España, años magníficos para Canaria, también para Gran Canaria porque ha habido un importante crecimiento económico desde una posición muy baja, de una crisis muy dura, pero en Gran Canaria hemos crecido menos que en el resto de los archipiélagos y hemos crecido menos que en el conjunto de España. Se frena inversiones, se frena desarrollo y hay un gobierno insular que no lidera la isla de Gran Canaria. Es difícil elegir una, hay varias infraestructuras, basta ver cómo están las carreteras de Gran Canaria, nunca han estado tan mal las carreteras de Gran Canaria. El área de política social, la que afecta a las personas que están más débiles, hay que ver la lista de espera en las residencias mayores o en los centros de dependencia. Y qué decir del tema del empleo, del desempleo, del paro. El año pasado no se ejecutó por parte del Cabildo la mitad del presupuesto que tenía para empleo. Se dejó de ejecutar 11 millones de euros en materia de empleo. ¿Cuánto empleo no se hubiera podido ejecutar? Con estos 11 millones el área de empleo y de 155 millones en el conjunto del Cabildo. ¿Cuánto empleo no se podía haber creado con esos 155 millones? ¿Cuántas ayudas sociales no se podía haber creado? De luego, Gran Canaria necesita un Cabildo que funcione. Las relaciones con el resto de las administraciones son malas. Gran Canaria vive el turismo y el Cabildo no se habla con los ayuntamientos turísticos. O no habrá de enfrentamiento con la comunidad autónoma, con el gobierno de la nación. Pero es que tampoco las relaciones son buenas con otros Cabildos. Todas las votaciones importantes que ha existido en este mandato en la Federación de Cabildos Insulares, pues el Cabildo se ha quedado solo. Ha perdido votaciones 6-0 cuando no va, o 6-1. Y claro, ellos dicen que 6-1 defendiendo los colores. Pues 6-1 defendiendo los colores, vamos a segunda B o a tercera división. Hay que ganar partidos, hay que ganar votaciones, hay que establecer alianzas con otras islas. Hay que tener cintura política. Y una vez que se ganará, y esto se perderá. Pero no puede ser que cada vez que haya una votación importante, Gran Canaria pierde porque se queda sola. El transfugismo es una perversión del sistema democrático y una deslata a los ciudadanos. En el año 2015 se aprobó una ley en el Parlamento de Canaria. Hubo un gran pacto contra el transfugismo en el Parlamento de Canaria por unanimidad. El único que lo incumple en Gran Canaria es Antonio Morales. En este momento gobierna porque tiene dos transfugas. Dos transfugas que se ha ido a otro partido a darle la mayoría a Antonio Morales. Nos parece una indecencia y una perversión de la democracia. Bueno, aquí, fase por fase, ahora estamos en el debate del Congreso Nacional. Que nosotros entendemos que es un Congreso que está ilusionando a la sociedad española y a la Gran Canaria en particular. Donde saldrá un partido popular mucho más fuerte. Esa es nuestra primera prioridad en este momento. El cabildo de Gran Canaria tiene que conseguir que nadie en Gran Canaria se sienta sola. Que no se sienta solo un emprendedor frente a las dificultades de la burocracia. Que no se sienta sola una familia con un dependiente, con personas mayores dependientes porque no puede afrontar los problemas que esto le genera. Que no se sienta solo los creadores culturales, las personas que tienen iniciativas sociales. Esa es la función del cabildo, acompañar y liderar a Gran Canaria.